Aquí comienza María Azul, hoy hablamos de la previa del Cádiz Mallorca. Bienvenidos, bienvenida a todo el mundo, aquí a María Azul. Hoy me acompaña, por última vez esta temporada, porque se nos casa, don Víctor Veloso. ¿Qué tal, don Víctor? Pues aquí estamos, aprovechando ya las premias, el partido prácticamente vamos a rememorar al presidente más importante de la historia del Cádiz ahora mismo, porque si no ganamos esto ya nos va a por tabaco, básicamente. Bueno, eso depende de quién lo diga, claro. Si le haces caso a lo que dicen los trabajadores, bueno. No, vamos a por tabaco, como no ganamos esto. Eso bueno. Lo siento. Bueno, hay gente dentro del club que dice lo contrario. Sí, evidentemente, también dependemos solo de nosotros, dependiendo, y evidentemente no estoy a favor de esa frase. Pero bueno, yo creo que bien, con ganas de comentar las cositas que tenemos, ¿no? Hombre, claro que sí. Nos iba a acompañar don Miguel Ángel Vallecillo, pero a última hora se ha rajado, ¿no? Porque... Sí, había una traición. Es que la gente se piensa, claro, se piensa que Miguel Ángel Vallecillo es como un robot, ¿no? Miguel Ángel Vallecillo no tiene sentimiento y no le afecta la situación del Cádiz. No, 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 nada más lejos de la realidad, ¿no? Ese enano cabrón, en el momento que puede, con la situación que está el Cádiz, se escaquea porque no le apetece hablar del Cádiz, que es verdad. No, y además que ha sido cual rata, porque te ha puesto literalmente a Laguna y 24. Si no tienes a nadie, después hablamos. Pero como yo te dije que yo estaba, ha puesto Soy Libre y ha puesto un GIF bailando. O sea que... Sí, sí. Ahora mismo Miguel Ángel Traidorcillo. Miguel Ángel Traidorcillo, que además ha puesto, cuando le he dicho traidor, ha puesto Veloso es alguien, al menos hasta que se case. Ahí ya será poquita cosa. O sea, faltando a tope. Aquí ya el respeto uno, no. Faltándote a ti, faltando al matrimonio, ¿no? Sagrada institución. Cosa que entiendo que tú estás homenajeando. Yo creo que tú lo estás homenajeando con el fondo que has puesto, que es claramente un amanecer, ¿no? Es el amanecer de tu vida, ¿verdad? El amor todo lo puede, ¿verdad? No, eso es verdad porque ya me voy de vacaciones. Ya un mes sin aparecer por la oficina, pues me apetecijo ponemos a tardes en una oficina, básicamente. Me gusta muchísimo que lo que destaque es de tu compromiso. O sea, que te bajas un mes de la oficina, porque es verdad que el trabajo es lo más bestia de la vida. Trabajo es algo asqueroso, que debería abolirse y que sirve para muy poquitas cosas. Igual hay gente en el Cádiz que también lo piensa, pero bueno. Esperemos que no, que somos felices. Somos felices. Somos felices, efectivamente. Somos felices en cualquier puesto de trabajo, ¿eh? O sea, que en el Cádiz más. En el Cádiz un poquito más. Exactamente. Dejando todas estas pamplinas a un lado, hoy estamos aquí para hablar, como tú muy bien has dicho, de el partido más importante de la temporada. ¿Cuántas veces habré dicho esto esta temporada? Pues ya van varias. Pero ahora sí que sí. Pero mentalmente, prácticamente, desde que empezamos a perder ayer por septiembre, así que hemos estado medio año prácticamente sin saber lo que es la victoria. ¿Qué se dice? Pronto. Sí, sí, sí. Es una auténtica barbaridad. Y sí, este sí o sí es el partido más importante de la temporada porque el Cádiz se juega a su futuro el próximo domingo. Es así, no hay que buscarle tres pies al gato ni querer poner paños calientes como, lógicamente, pretende alguna gente en el club. Que tampoco lo entiendo porque es como muy contradictorio ver que se juntan, ¿no? Como para hacer fuerza de cara al domingo. Después lo del yo creo. Y luego mensajes como, no pasa nada, dependemos de nosotros mismos. Bueno, no sé. El que dice nosotros dependemos de nosotros mismos quizás debería volver al colegio y estudiar matemáticas, ¿no? Porque al final los números... Las personas sí que somos mentirosas. Las personas mentimos e interpretamos las cosas muchas veces a nuestro favor. Pero los números no mienten, amigos. Y los números dicen que el Cádiz necesita ganarle al Mallorca y aún así necesitará que se den otra serie de resultados para conseguir salir del descenso. a pesar de incluso ganarlo todo, ¿no? Sí. Lo hablaba ayer nuestro querido Don Yesu, que hoy no está por motivos laborales aquí. Últimamente. Novedad, pero bueno. Novedad. Eso es una novedad. Exactamente. Ayer hizo su aparición estelar en el canal de querido Waltrapa. Duelo de calvos. Sí, le mandamos un abrazo desde aquí. Y aparte de pisarse el carbón, que ya después lo miraremos, estuvieron comentando eso, como de que le pedían al presidente también como que fuera un poquito más cercano a la realidad, que nos dijera a lo mejor en enero que bueno, que estábamos bien. Y después que te largas a Sergio y te diga que Sergio ya la voy a condenar al partido de Granada, cuando después lo ratifico en los del hospital. Entonces, vamos poquito a poco, vamos a no vender la moto, vamos a vender las cosas como son. Porque al final la gente, yo creo que todo nos duele y aunque haya gente que sea capaz de creer hasta el último momento o quiera decir que ya está reboto de Toro, al final pues todo el mundo ve lo que es la clasificación y todo el mundo tiene las sensaciones, todo el mundo ve las ganas con las que sale el equipo. Yo lo dije el otro día por Twitter, que jugando como se salió contra Girona es complicado sacar nada, partiendo de la base que ya sabíamos que en Girona era complicado sacar nada. Si además a eso le suma pasividad defensiva y tal, pues es complicado. Unido esto con el partido en Mallorca, que es lo que quiero decir, que evidentemente tampoco creo que haya que salir desde el minuto uno a comerse en Mallorca, a tirar, a marcar gol, porque te ponen con una contra, el Mallorca es un equipo que lee muy bien los partidos, tiene un pedazo de entrenador y yo creo que el Cádiz va a tener su momento, porque lo tiene en todos los partidos, pero que hay que ser inteligente. Es un partido muy importante, para mí es una final. Las finales se ganan 1-0 con un fallito, o en un cone, o en un balón parado. Me da igual que el gol lo marque con Alledesma, de saque de puerta directo, y que agarren al portero y el vano pite nada. Me da igual para ese partido hay que ganarlo. Esa es la clave. Es decir, hay que ganarlo, y tiene que salir eso sí el equipo, dando una imagen muy distinta a la que dio contra el Girona. Completamente de acuerdo contigo en que el partido contra el Girona era muy, muy, muy difícil. Pero yo creo que la mala imagen no ha unida porque el rival fuera de mucha entidad, sino por esa falta de intensidad, esa falta de orgullo, de amor propio. Yo lo decía el otro día en el post, que a mí me da la impresión de que este año, por diferentes motivos, muchas veces nos faltan líderes en el campo. Realmente de acuerdo. Yo creo que a Alkadi le faltan empujón, lo hemos dicho en otros episodios atrás. Echamos de menos ese escalante que el año pasado vino a revolucionarlo todo, que se erigió como líder, que tiró para adelante con el equipo. Hemos echado también mucho de menos esa versión de Brian Ocampo antes de la lesión, que por lo que sea motivo personal, de confianza o físico, pues no ha estado en lo que ha estado. Hemos echado de menos también que Darwin Machi marcara la diferencia, pero sí que es cierto que en el vídeo de Reaccionando al Darwin y no por echarnos flores, ya se dijo que Darwin venía ya de una temporada que tampoco era el Darwin que estuviera por aquí en segunda. Pero bueno, que no deja de ser un jugador diferencial, que en cualquier momento no está haciendo nada, está jugando mal, pero te mete un zapatazo y te marca un gol. Porque ya lo has hecho este año y lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces, pues, esa falta de líderes, esa falta de jugadores que sean un poquito diferentes, pues lo lleva molestrando. A mí me gustaría ver la defensa de Usu y de Fali también, o probar a Fali y a Chu, que está haciendo un pabellón desde que ha vuelto a la titularidad. Porque ese puntito que te da Fali, en cierto modo, se puede asemejar a la garra que hemos perdido esta temporada por la falta del Pacha, que era ese jugador diferencial que te contagiaba el resto de los compañeros. Pues Fali tiene ese nervio, Fali sabe engancharte, sabe cogerte por las horas y decirte que si yo corro, tú vas a correr también. Entonces, esas cosas no faltan. La cosa de Fali es otra cosa aparte. Las cosas con las lesiones, el estado físico y tal. Entonces, si Chu y Usu están funcionando bien juntos, pues evidentemente dudo mucho que Pellegrino vayase de cambiar mucho porque ya le cuesta ese cambio en lo que son los partidos contra más en lo que son las alineaciones. Pero sí me faltan esos puntitos distintos. Una pena que Kouamé, cuando hemos podido disfrutar del fútbol de Kouamé y de lo que aportaba, pues ya no esté. Entonces, son pequeñas cositas que se están juntando que al final, unido a la planificación que has hecho, pues te da la temporada que te da. Tal cual. Lo has explicado perfectamente. Solamente poner un detalle que es que ya que has nombrado a Darwin Machi, comentar que ha sido un tema de conversación durante la rueda de prensa porque se le ha preguntado expresamente a Pellegrino y su respuesta mucho más extendida a lo que yo voy a decir. Pero el titular es no todos son los números, ¿no? Es decir, es verdad que es un futbolista que, por desgracia para el Cádiz, porque sus minutos no deberían ser para que sea uno de los máximos goleadores, pero así es, uno de los máximos goleadores del equipo. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más que tiene que aportar. Es un jugador que ha demostrado una intermitencia enorme y que yo creo que no le están acompañando la situación del equipo para nada, para hacerlo mejor. Y también, teniendo en cuenta nosotros no tenemos ni puta de fútbol y de aquí saludamos a todos los entrenadores o toda la gente que nos visiten que sí tengan idea, no como nosotros, pero también cabe la posibilidad, no sé, que a lo mejor que a Pellegrino no le guste ver toda la forma de ser machi o vea cosas en los entrenamientos que no le guste y cuando digo Machi digo Campos o digo Zaldúa o cualquiera de los jugadores que a nosotros nos gustaría ver porque nos gustaría ver a todos pero por lo que seamos no están teniendo sus momentos. Hombre, Zaldúa es un futbolista que después de lo del otro día perfectamente podría entrar en el once, pero perfectísimamente después del otro día. Farid por su estado físico pero si no perfectamente también podría estar en el once. Escalante pues más de lo mismo viene de meter un gol tal lo lógico es desde el aficionado pensar que a lo mejor pues está anímicamente mejor después de ese momentito personal pero bueno si te parece vamos a ver los datos del Mallorca ya y los comentamos un poquillo y seguimos hablando del partido que tiene migas. Ahí lo tenemos está ocupando actualmente el Mallorca al puesto 16 nos saca 6 puntos de ventaja de ahí la importancia de ganar y recortarle 3 puntitos ¿no Víctor? Sí a mí hay una cosa que tener Mallorca quitando lo que es el tema de la afición que por el tema de Twitter al final por lo que sea pues se lleva a regular con la gente de Cádiz y muchos piques y demás pero bueno que tampoco pasa nada es muy buena gente de Mallorca y de aquí también saludamos a los mallorquinistas que nos ven que sabemos que por lo menos hay uno que nos visita siempre claro el bueno de Jaime exactamente pero a mí hay una cosa que tiene Mallorca que es en las dos pranks y es futbolista con bigote y a mí eso me encanta eso te vuelve loco eso te vuelve loco eso ya no se lleva pero es que entre Adompra y Raskovic estás un hipster entre los dos me cago en Dios que si te hace un hipster me cago en Dios bueno el que lo estoy viendo por YouTube lógicamente está viendo las dos estampitas que nosotros ponemos de los futbolistas está ese bigotazo de Adompra para la foto de la liga y la barba increíble de 15 días que se ha dejado Raskovic por abajo nada más que eso le tiene que picar tela tela comentamos los datos del Mallorca durante la temporada es el segundo equipo menos goleador con 26 goles no nos pregunten cuál es el equipo menos goleador de la categoría por favor el quinto equipo con menos disparos de la categoría con 344 el cuarto equipo con menos pases completados 9.375 quinto equipo con mejor porcentaje de duelos aéreos con un 52,8% de los duelos ganados es el equipo que más entradas realiza de la liga con 585 es uno de los que más entradas realiza tanto en tercio defensivo como en tercio del medio de campo segundo equipo con menos faltas recibidas le han pitado tan solo a favor 349 faltas y el segundo equipo que más caen fuera de juego eso que tú estabas comentando tan importante de las contras del Mallorca no, 91 fuera de juego de momento su máximo goleador o tu amigo que tú más quieres Adon Prats bueno Adon Prats y Seil Larín después es uno de los futbolistas que más dispara que bueno que muchos disparos de Seil cuando está Adon cerca pues al final acaba corriendo ahí está 6 goles lleva el bueno de Adon Prats el máximo asistente es un futbolista que me lo copa un pino que es Sergi Darder tan solo lleva 5 asistencias digo tan solo porque bueno los números del Mallorca pues son los que son también en ataque porterías a cero pues destaca su portero titular Raskovic con 8 porterías a cero Dani Rodríguez el jugador con más minutos con 2.221 minutos en pases completados pues destacamos a un futbolista especial ¿no? como Antonio Raíllo con un 84,7% de pases acertados el futbolista que más dispara como tú muy bien has dicho el Larín con 59 disparos menudo bluffazo ¿no? Larín digo bluffazo porque se esperaba mucho más de él después de de su participación en el Valladolid y este verano era una de esas piezas que había muchos equipos de la zona media baja que se volvían locos por él ¿no? se suponía entre todos nosotros estamos deseando pescarlo desde antes que fuera Valladolid ya estaba casi hecho y finalmente se fue para allá pagándole lo mismo el Valladolid y el Cádiz pero él pensó que Valladolid tenía más pinta de salvarse por lo que sea no eligió bien se fue a Mallorca con una muy buena oferta una inversión bastante gorda del Mallorca con lo cual hizo un negociazo el Valladolid porque a pesar de bajar hizo efectiva la opción de compra y al final hizo caja con él y eso también me gustaría ir al blog con que muchas veces nosotros pedimos inversión y inversión gastarse los dineros los jugadores y Sain Larín que es un jugador que nosotros queríamos y quería prácticamente todo el mundo gastaron un dinero considerable en Mallorca y tampoco te asegura hacer buena temporada porque al final los equipos pasan por mucho efectivamente si invierte pues tiene posibilidad de que al final pues tenga más resultados pero entre Larín Darder y tres o cuatro más que acabaron fichando se gastaron bastante dinero en Mallorca y están ahí con nosotros que optamos por otra forma de confesión en la plantilla dejémosla ahí entonces son muchas condicionantes a lo mejor pisa un mosquito en el pasado el bisabuelo del que va a firmar la servilleta cuando firma el contrato y te cambia lo que la IA te dice que puede pasar porque al final muchas veces los equipos se basan en eso en los números ahora mismo el Cádiz es un equipo que tira mucho para lo que le dice la inteligencia artificial esperemos que lo utilicen de manera inteligente y que que al final no hay una receta ganadora porque gastar más no significa que todavía funciona mejor y por ser agarrado y tirado sesiones o aprovechar hasta el último euro de la manera que tenga para invertirlo en otros proyectos o en otras ideas pues tampoco te justifica nada entonces yo creo que al final lo que hay que hacer es apoyar a los jugadores pero pedirle también a los jugadores que lo den todo y que salgan con ganas entonces es lo que decimos siempre nosotros vamos hasta con el equipo y y todos queremos que nos salvemos otra cosa es que hay gente que que ve la realidad de una manera y otros lo vemos de otra bueno para ahora te respondo a eso termino comentando que el jugador con más faltas cometidas y más acciones defensivas pues el mismo Samu Costa con 60 faltas y 197 acciones defensivas esos serían los números del Mallorca a día de hoy que estamos a viernes son las 5 y media prácticamente de la tarde a lo que está a lo que estás diciendo pues es que es así es decir yo puedo pensar que el Cádiz se va a salvar porque quiero ser positivo porque quiero pensar que sí que es posible porque miro el calendario y tal pero eso no quita que hay que ser realista la dificultad que tiene es mayor a estas alturas que otras temporadas estamos a 6 puntos de la salvación y sobre todo la imagen del equipo en estos últimos partidos bueno estos últimos que coño sería una falta de respeto de 100 estos últimos en toda la temporada no se asemeja para nada a la de los otros años y a la segunda vuelta que ha hecho el Cádiz pues los dos últimos años en las que ha demostrado ser un equipo capaz de competir en primera división hoy en día tú ves un partido del Cádiz y te cuesta pensar que esté compitiendo en primera división contra otro equipo de primera división cuesta bastante he leído también por Twitter una cosa que decía ahora no me acuerdo a quién se lo he leído pero decía algo así como bueno que el Mallorca lo que lleva son dos victorias más que nosotros como diciendo se le puede ganar para mí quisiera como una victoria más se salvan claro es decir para mí quisiera esas dos victorias que entonces el Cádiz estaría en otra situación muy distinta es decir es verdad que el Mallorca tiene unos números austeros pero joder estamos hablando de un equipo que ha conseguido llegar esta temporada a una final de Copa del Rey si a lo mejor hubiera quedado eliminado en Copa del Rey antes a lo mejor esto es casuística esto es hablar por hablar pero a lo mejor estamos en una situación mejor en Liga o quizá no pero si ha sido el capado en Copa yo imagino que si no hubiera tenido ese sobrefuerzo en Copa hubiera sacado mejores resultados a nosotros nos eliminó a Arandina varias fases antes y pasamos como pasamos con Badalones y eso no nos ha asegurado tener más puntos que la Mallorca o sea que al final tirar la copa por así decirlo o no darlo todo en la copa por así decirlo que también hay que decir que el partido de Arandina no había por dónde coerlo por como estaba el equipo para unos equipos se suspenden el partido para otros no pero bueno eso ya es otro tema pero es que el tirar la copa y esas cosas al final no te va a justificar que vayas a ir mejor en Liga entonces yo siempre he defendido que esa es una competición para lucharla hasta el final para que jueguen los suplentes o los que están jugando menos porque de esa manera vas a tener la gente enchufada y en el momento que te haga falta alguien en Liga vas a estar activo vas a tener minutos no vas a notarlo tanto aunque en Liga juegan los mismos hacemos los cambios tarde y no gana minutos la gente pero al final es normal que solo jueguen los que juegan y que al final vayan desconectándose jugadores de la plantilla que no digo con eso que esté pasando pero es lo más normal entonces hay que tener al equipo con ritmo competitivo hay que tener al equipo con ganas hay que ponerle al equipo la foto del Mallorca en grande en el vestuario para que le vean las caras cuando salgan a cambiarse los calcetines y a estar dentro lo tenéis que comer y esta es la única forma de sacar los tres puntos teniendo orden estando atento y sabiendo el equipo que somos que vamos a tener ocasiones pero que hay que aprovecharla sí y sobre todo lo que estábamos comentando desde hace un rato que el equipo tiene que demostrar que se quiere salvar hay un detalle hay un detalle del partido que me parece intentando comentarlo es que si le ganamos el partido al Mallorca con eso tenemos asegurado la Verac que es el único equipo de la zona baja que se lo ganamos y que quién sabe si eso en el futuro va a acabar metiendo en un problema el Celta porque en un triple empate entre Mallorca Cádiz y Celta el que baja es el Celta la realidad es que todo pasa porque eso sí el Cádiz gane al Mallorca tiene que demostrar una imagen muy distinta a la que demostró contra el Girona tiene que salir a morir o matar no hay más y te comento quién es el árbitro porque lo tengo aquí puesto que es Isidro Díaz de Mera con el que el conjunto balear nunca ha perdido en primera a pesar de alguna que otra polémica bueno y en el bar estará alguien que está vetado en el canal dígalo dígalo usted el señor García Verduras aquí no somos de verduras aquí somos más de pizza de hamburguesas y de esas cosas aquí somos más de domino igual te pongo yo verduras en la boda fíjate un plato para ti no, no seas cabrón no seas cabrón no seas cabrón estaría faltándote a ti el primero efectivamente no no serás capaz no serás capaz que bueno vamos a ver si te parece un poco también ya llega el momento de hablar del Calvonce antes de verlo hay que decirle a Jesús que es muy mal es decir muy mal no podemos permitir que comparta el Calvonce con otros canales asquerosos y vergonzosos pero muy mal pero usa la táctica del que trabaje otro porque lo que aprovecha es que estaba en el canal de José Carlos y que cuando José Carlos ha dicho su once ha dicho perfecto te lo compro entonces no ha tenido ni que pensar le ha valido el Calvonce y cuando le hemos preguntado al Calvonce ha dicho ya lo dije ayer miradlo en el canal o sea que ni siquiera quería escribirlo no, no claro porque ni se acuerda de lo que dijo ese mismo ese mismo claro es que estamos criticando aquí Miguel Álvarez pero el puto Calvo este de mierda este es igual o peor es un asco un absoluto asco entonces vamos a ver si le parece el Calvonce y a ver que opina tú ahí lo tenemos te lo comento para los que nos estén escuchando por Aibo o por Spotify el once de nuestro Calvo es Ledesma Isaac Arcelén Usu Víctor Chus Javier Hernández Rubén Sobrino y Robert Navarro por las bandas Rubén Alcala y Escalante en el centro y arriba Juanmi hemos puesto la cartita IF del FIFA porque nos hace falta la verdad la versión IF de Juanmi y Taxi Gómez ¿y qué me parece a mí? pues yo te lo voy a dividir entre lo que creo que va a salir y lo que a mí me gustaría que saliera voy a empezar con lo que a mí me gustaría a mí me gustaría que fuera titular en la tela derecho Saldúa ¿por qué? porque creo que se merece la oportunidad creo que está en forma que está enganchado y que lo pusieron en el partido de Osasuna al final acaba jugando prácticamente de extremo no es su posición no se le puede jugar por eso y se merece una opción con eso no quiero decir que si se está enganchado y el entrenador lo ve enganchado que no ponga Ize entrenador que ponga a los once que estén más enchufados que él que lo ve por otra parte en el centro de campo me encantaría ver mejor escalante pero yo creo que va a salir Alex y arriba Juanmi sí y Tachi Gómez pues yo creo que va a salir a Roger yo creo que y eso es una de las cosas que me ha sorprendido con Pellegrino que ya comentaremos a final de temporada para hacer lo que pase ¿no? pero que uno miraba los datos de Pellegrino en otros equipos y se sorprendía porque veníamos de un Sergio inmovilista al máximo que siempre jugaba con el mismo sistema y tal y te encontrabas de repente a un Pellegrino que había rotado muchísimo que utilizaba formaciones distintas pues llega el tío a Cádiz y del 4-4-2 no lo vas a nadie y no lo vas a nadie del delantero hombre referencia hombre objetivo por decirlo así y de ese segundo punta ¿no? que está un poco más atrás buscando ser la conexión con el mediocampeo y la banda yo creo que o juega Maxi Gómez o juega Cris ¿cuál de las dos opciones? pues no sé decirte pues no sé decirte contra el Certa ya jugó Maxi Gómez entonces y era un partido importante yo creo que en un momento no va muy desencaminado no no va muy desencaminado yo he dicho lo que me gustaría yo creo que va a salir si no lo que han puesto la variante de escala anteporales y de ahí no se va a mover mucho más porque porque sí que es cierto que que bueno de Mauricio pues no es muy amante de los cambios él está claro que los números no lo son todos que él va fiel con su idea pero sí que es cierto que yo creo que aunque los números no son todos que eso es cosa que lo piensa él si él no se baja del burro del 4-4-2 es porque tiene números y tiene informes que le dicen que los jugadores con los que cuenta la plantilla ahora mismo con lo que mejor va a funcionar es con H entonces pues él se agarra a esto y tira para adelante ciego él tiene su contacto hasta el final de junio si la hace bien y renova perfecto y si no perfecto tampoco creo que le vaya a comido mucho de renova o no renova no parece un hombre muy preocupado por nada en la vida eso es verdad yo creo que económicamente tampoco va más no 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 parece alguien que esté muy preocupado pero bueno este sería el calvonce yo creo que es que a mí ya llega un momento ha estado muy bien tu intervención diciendo a mí me gustaría a ver ya llega un momento en el que siento esta pereza hasta por el once quiero decirte yo veo ahora mismo este once y te digo pues sí y me dice pues me de Maxi Gómez entra Chris Ramos y te digo pues vale me de Iza juega Zaldúa y te digo pues me pasa muy bien yo te voy a confesar que tengo muchas ganas de partido sobre todo de saber el resultado porque ni voy a verlo ni lo voy a escuchar me voy a pillar de viaje este Pamplona ahí cada día en coche y una tiradita y la verdad que no me gustaría que si lo hacemos mal ir cabreado conduciendo porque conduciendo hay que pero este partido no se puede escapar me parece importante y de ahí aunque no estuviera preparado me ha venido muy bien que yo vengo con la camiseta que vengo que es recordando otras épocas en la que Arcadi empezaba a jugar cuando en los diez últimos partidos que se salvaba el final y tú vienes con la camiseta de entrenamiento de esta temporada te lo digo sobre todo porque no estoy viendo por YouTube entonces ahí están los dos espíritus a ver si se mueve un poquito lo que es la energía y se le pega una otra cosa a mí se vamos a bajarte vamos a bajarte la energía que tú quieres transmitir vamos a bajarla de tu camiseta a la mía a ver si a alguien exacto a ver si a alguien se le pega algo pues sí pues sí pues sí pues sí pues esperemos que el Caddy gane porque si no sí que bueno el lunes estaremos aquí hablando pues de descenso estaremos hablando de descenso y muy cabreado entonces esperemos que todavía dependemos de nosotros descenso no se puede hablar bueno es verdad es verdad lleva razón como siempre llevan razón todavía dependemos nosotros mismos incluso aunque perdamos dependemos nosotros mismos no pasa nada exacto ya encontraremos algo a lo que agarrarnos y si tú que nos estás viendo piensas que dependemos de nosotros ahí tiene una cajita de comentario que lo puedes dejar así que para eso está y todas esas cosas dale like deja tus resultados deja tu calvonce si meterías a alguien distinto en el once y nos vemos el próximo lunes el que no vamos a ver ya por desgracia aunque nos alegramos muchísimo es a don Víctor Veloso porque que va a ser un hombre nuevo a partir de la semana que viene después de después de la boda pues voy a coger una serie de aviones y tal porque me voy al final me voy de un lado para otro y y cuando vuelva a Cádiz va a ser partido de Almería y va a ser un partido pues mire ya me lo tomo de vacaciones y ya lo hacéis ustedes ya cuando pase toda la temporada a lo mejor si aparezco en un resumen de final de temporada ya se lo vamos hablando pero usted de aprovechar disfrutar que todavía queda telita que cortar y ya os iré viendo para enterarme de las cocinas ¿no será que usted está pensando que el Cádiz cuando llegue al partido de Almería está defendido? no a ver yo quiero pensar que el Cádiz cuando llegue al partido de Almería por lo menos dependerá ahora sí de sí mismo y que será un partido donde el Cádiz se juegue las cosas y que tenga la posibilidad de ganando o empatando salvarse eso es lo que me gustaría y ojo que voy a decir una cosa yo el año pasado a estas alturas firmaba y también firmaba a principio de temporada que el Cádiz llegue al último partido dependiendo de sí mismo lo firmaba y me parecería buena temporada o una temporada dentro de lo normal para un equipo con el Cádiz que eso pasara que dependa de sí mismo en el último partido y se salve pero aprovecho y lo digo ya porque no voy a tener otra ocasión de decirlo esta temporada por las cosas que ya hemos comentado otras veces por esos seis meses por la actitud con la que se han salido determinados partidos importantes aunque lleguemos a la última jornada dependiendo de sí mismo no me va a parecer buena temporada es una temporada de necesita mejorar mucho ojalá nos salvemos y tengamos la oportunidad de mejorar en primera que eso sería bueno para nosotros y si bajamos no será un drama porque un equipo con el Cádiz al final baja y sube evidentemente quiero que nos salvemos pero ya lo iremos hablando en otras ocasiones habrá tiempo habrá tiempo se me ha escurriado el móvil justo en el teclado coño que mala suerte que habrá tiempo para ver eso que dice amigo Víctor Veloso el día de tu boda mandaremos fotos y cosas todos borrachos está prohibido está prohibido la ley de protección de datos por lo menos yo si quiero que de repente la mesa de amarillo y azul eso no va a permitirlo no, para nada además te voy avisando y como gane el Cádiz al Mallorca y le dé por sacar un puntito contra el Madrid o algo lo hacemos que está hablado vaya que se mantea Miguel Ángel Vallecillo que toca techo va a tocar techo Miguel Ángel Vallecillo bueno por ser el último me dejas despedirlo a mí hombre por favor que ilusión pues nada gente chao 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 Gracias por ver el video.